Ahora, su publicidad puede estar en las pantallas de cine de todo el país. En Chitré, Penonomé, Santiago y David, Cines Moderno tiene 16 pantallas de cine 100% digitales para publicidad 100% espectacular. Publicidad estratégica a nivel nacional y con la mejor calidad digital. Modernice ya su plan publicitario con Cines Moderno. ¡Contáctenos! Gracias por ver el video.